Gracias, muy buenas noches. Los resultados de esta encuesta son calificados como certeros por el partido de gobierno, mientras que un criterio totalmente distinto impera lo interno del PRD. Con una carcajada de incredulidad, miembros del PRD reciben los resultados de la encuesta. En unas calles usted hace una encuesta y si pasan 100 dominicanos y 70 nos dicen que van a votar por un cambio por Hipólito Mejía, yo me retiraría la política. César Sedeño asegura que es imposible que Danilo Medina esté en primer lugar. El pueblo dominicano, un 86%, dice que este gobierno anda muy mal, que va por muy mal camino. Y la gente no quiere ir por mal camino, la gente quiere un cambio real. Son resultados que debe interesarnos a todo el mundo político en la República Dominicana, principalmente porque la Penanchoe es una de las empresas encuestadoras que más ha acertado en los procesos electorales nacionales. Mientras que en el PLD ven los resultados de manera distinta. Lo que está estableciendo es una tendencia y en esa tendencia Danilo va subiendo e Hipólito va bajando. El partido de gobierno entiende que su fuerte es tener a Margarita Sedeño de Fernández en la candidatura a la vicepresidencia. La candidatura de la compañera Margarita Sedeño fortalece e incrementa lo que tiene que ver con la simpatía alrededor de la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Margarita Sedeño que tiene un buen apellido, pero que anda muy mal acompañada y que en primera vuelta también nos la vamos a llevar junto a Leonel Fernández y a Danilo Medina. En cuanto al nivel de percepción de quién ganará las elecciones, la encuesta reveló que un 52 piensa que es Danilo Medina y un 42 Hipólito Mejía, lo cual es negado rotundamente por el PRD y obviamente apoyado por el partido de gobierno. El PRD asegura que tiene sus propias encuestas donde su candidato está en primer lugar con más del 50%. Es toda la información por el momento. Retorno con ustedes.